Buenas noches. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Me alegro. Bueno, mi nombre es Albert Tomás. Yo vengo a cantarles algo un poquito más movido. Así que espero que entren un poquito más en calor. ¡Bien! Me emocionaron tus otras relaciones. Un mensaje diciendo que te haga a mí otra vez. Y luego un altavoz me pone borracha. Tú me llamas diciendo por qué tan perdido. Déjate ver y que esta noche tienes ganas. De volver a repetir lo deseo y que. Pensando en ti la nota se me sube. En casa te vuelvo pa' que tú fumes. Nunca perdí las ganas. De hacerte en mí otra vez. De donde quiera yo te paso a buscar. Seguro de nuevo vienes y te vas. Pero como siempre vas a regresar. Después del party nos volvemos a encontrar. De donde quiera yo te paso a buscar. Seguro de nuevo vienes y te vas. Seguro de nuevo vienes y te vas. Pero como siempre vas a regresar. Borracha tú me llamas diciendo por qué tan perdido. Déjate ver y que esta noche tienes ganas. De volver a repetir lo deseo y que. Pensando en ti la nota se me sube. En casa te vuelvo pa' que tú fumes. Nunca perdí las ganas. De hacerte en mí otra vez. No. Muchas gracias chicos.